Científicos demuestran que puede haber vida extraterrestre Científicos han demostrado cómo es que puede haber vida en otros planetas como Venus, Marte y en el satélite Europa de Júpiter. Científicos rusos mediante un experimento han probado cómo es posible que pueda haber microorganismos que sobrevivan a la atmósfera de Venus a pesar que cuyas capas superiores soportan altas temperaturas y están expuestas a rayos cósmicos, esos organismos estarían asociados a partículas minerales. Los científicos usaron hongos microscópicos para ver cómo la radiación los afectaba y para sorpresa de ellos encontraron que la mayoría de las especies pueden sobrevivir a pesar de las altas dosis de radiación recibida. Para probar si es posible la vida en Marte los científicos crearon condiciones similares a la superficie marciana en donde hay radiación y una temperatura por debajo de los 50 grados centígrados y en ese ambiente colocaron microorganismos árticos, sin embargo esas condiciones experimentalmente creadas no lograron causar un daño significativo a ese conjunto de bacterias. También decidieron estudiar bacterias del suelo del desierto de Mojave en California, porque esas bacterias del desierto son consideradas las equivalentes terrestres de las posibles e hipotéticas bacterias que podrían haber en el planeta Marte. Ellos encontraron ahí un gran número y variedad de microorganismos, y que los cultivos bacterianos resultaron ser muy resistentes a una serie de condiciones y factores estresantes como la temperatura de cultivo, el pH del medio, la presencia de sales y fuertes oxidantes. Por último se investigó la posibilidad de vida en la luna de Júpiter Europa, especialmente en el hielo. Para ello usando siempre microorganismos, los estudiosos realizaron un experimento y para irradiar bacterias enterradas en el hielo a 130 grados centígrados bajo cero y a la presión requerida. Y también se encontraron que hay bacterias capaces de sobrevivir en estas duras condiciones. Dada la intensidad de la radiación y la tasa de renovación de la superficie, se supone que se conservan células vivas en el hielo a una profundidad de 10 a 100 centímetros durante 1000 a 10.000 años después de la liberación de agua del océano subglacial. Por tanto si no hay signos visibles ni condiciones capaces de generar vida como la nuestra o como las especias vegetales y animales como se dan en nuestro planeta, si es posible que exista un tipo de vida microorganica como también se da en nuestro mundo, como son las bacterias y microorganismos encontrados a grandes profundidades en bloques de hielo en la Antártida y en otras regiones. Como podría ser el ya mencionado desierto de Mojave. Esta investigación ha sido realizada por el Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia Rusa de Ciencias. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.